El día jueves 12 de marzo del año 2020 pasará a la historia por ser una de las jornadas bursátiles más caóticas y más negativas. Nos ofreció un movimiento bajista, vertical y rápido muy potente. Realmente el ánimo vendedor era absoluto. Todo el mundo quería deshacer posesiones, todo el mundo quería vender. Y solamente hace falta observar cuáles fueron los resultados de cierre de los principales índices bursátiles en Wall Street. Por ejemplo, el Dow Jones cayó casi el 10%. Esto ni siquiera ocurrió cuando quebró Lehman Brothers en el año 2008. También el índice Nasdaq cae casi el 9,5%. Y lo mismo el índice Standard & Poor's 500. Por no mencionar algunas bolsas emergentes como el Bovespa de Sao Paulo o como el IBEX 35 español que cayó más de un 14%. El hecho es que en medio de toda esta turbulencia, el día de ayer precisamente fue el día en el cual yo realicé varias compras en los mercados financieros. Una de ellas fue sobre las acciones de Walt Disney Company, que hoy están rebotando tímidamente, pero están rebotando. Otro valor que compramos fueron las acciones de Royal Caribbean, una de las navieras de ocio o una de las compañías de cruceros más importantes del mundo. También la compramos ayer y también está rebotando. Y otro valor que compramos fueron las acciones de Occidental Petroleum Company, aunque las vendimos en el intradía con un gran beneficio. El hecho es que hicimos compras en medio de una de las mayores turbulencias financieras. De hecho, no vistas desde el crack bursátil de 1987. Es decir, esto no ocurría hace más de 30 años. Pero, ¿por qué decidí realizar estas compras precisamente durante el peor día para la bolsa en 30 años? Y la razón es que me intenté beneficiar de un tipo de operativa que se denomina Short Squeezy. Por favor, presta mucha atención porque esto será de gran aprendizaje. Como todos ya lo debemos saber, existen muchas formas de ganar dinero en los mercados, pero también de perderlo. Algunos inversionistas que comienzan a invertir o a realizar operaciones de trading en bolsa, se sorprenden al aprender y comprender que también se puede ganar dinero apostando a la baja, por ejemplo, sobre las acciones de una empresa. Pero también podemos ganar dinero en mercados bajistas, de índices bursátiles, materias primas o divisas, solo por poner algunos ejemplos. Pero en el caso de las acciones, el inversor gana dinero cuando el precio de la acción baja. Aunque existen muchos mecanismos para conseguir ganar dinero cuando una cotización nos muestra una tendencia claramente bajista. Y algunos de estos mecanismos que podemos utilizar son los derivados financieros como los CFDs, los futuros, las opciones o los ETF. Pero de todas estas, la manera más simple para ganar cuando el precio de las acciones baja, es vender una acción que alguien más te presta, para después recomprarla cuando el precio baje. En términos financieros, esto es conocido como una operación corta o una operación short. Pero existen algunos peligros cuando nos ponemos cortos sobre acciones. Para poder vender algo que no tenemos en propiedad, es necesario que alguien nos lo preste primero. Evidentemente, será necesario que en algún momento del futuro, el inversor que ha tomado prestado un activo para venderlo, lo tenga que volver a comprar para poderlo devolver a su propietario. Esto lo que quiere decir en términos muy sencillos es que cuando nosotros nos ponemos cortos, hemos identificado un nivel máximo en los precios, queremos vender a ese nivel, pero no tenemos el activo. Lo tomamos prestado y cuando el precio baja, lo compramos, y esa diferencia entre venderlo más alto y comprarlo más bajo, será nuestro beneficio. Cuando lo compramos para cerrar la operación, devolvemos las acciones a su dueño. Sin embargo, el precio también puede subir. Y puesto que teóricamente, un valor o una acción, solo puede caer hasta cero, pero puede subir hasta el infinito. Se suele decir que las pérdidas al ponerse corto sobre una acción son potencialmente infinitas. En la práctica, los brokers exigen ciertas garantías para ponerse corto y nos cierran la posición automáticamente cuando nos desviamos de los límites exigidos, es decir, cuando se nos agotan las garantías. Y en este sentido, llego al centro de este video, que son las operaciones tipo short squeezy. ¿Qué es un short squeezy? Hemos visto hasta este momento que los vendedores de acciones, los cortos, están obligados a recomprar las acciones. Y por lo tanto, si el precio de cotización va en su contra, tienen una presión para recomprar a medida que el precio de las acciones sube. Cuando una compañía cotizada sobre la que existen muchas operaciones cortas abiertas en el mercado empieza a subir, puede ocurrir el fenómeno de que aquellos que tengan las posiciones cortas se vean obligados por el broker a recomprar las acciones. Si no existe mucha liquidez en el mercado, esto puede hacer que el precio suba de forma disparada, obligando a su vez a otros cortos a hacer lo mismo, creando un círculo vicioso o una bola de nieve de compras masivas en los mercados. A este fenómeno es a lo que conocemos como short squeezy, cuando los operadores que están cortos en el mercado sobre determinados valores son obligados a realizar las compras para cubrir estas operaciones porque las circunstancias del mercado han cambiado y ahora los precios están subiendo y por lo tanto están perdiendo dinero. En este sentido, el short squeezy implica que los que han vendido acciones están siendo presionados, de allí el nombre, a recomprar acciones que normalmente están disparándose al alza. El precio de las acciones se dispara y por esto son obligados a recomprar, produciéndoles de esta forma pérdidas importantes. Ponerse corto puede ser una estrategia muy rentable porque, en términos generales, los precios bajan por el ascensor, en cambio suben por la escalera. Pero es importante también comprender todas las situaciones en las que nos podemos ver envueltos y sus implicaciones. Después de explicar todo esto, voy a continuar explicando por qué realicé estas compras. precisamente un día como el de ayer, cuando los mercados bajaron tanto. Debo decir que conocí ya casi entre la tarde europea y la noche, me llegó algún rumor acerca de que probablemente, tanto en este lado del Atlántico como al otro lado del Atlántico, se podían implementar medidas para prohibir las operaciones cortas. Cuando me llegó el rumor, el mercado estaba en pleno agite vendedor, estaba en plena avalancha vendedora. Para mí era muy claro, sobre todo por mi experiencia, porque después de haber visto tantas cosas, se va desarrollando el olfato y el instinto. Para mí fue muy claro que, incluso aunque este rumor no se materializara, el solo rumor impulsaría a muchos operadores, que ahora mismo están cortos y que están apostando a la baja, los impulsaría a comprar por dos motivos. El primero de ellos es que ayer los mercados estaban muy sobrevendidos, estaban en mínimos de los mínimos de los últimos seis meses. La mayoría de las acciones sobrevendidas, la mayoría de los índices sobrevendidos, y por lo tanto, técnicamente, era una buena situación para comprar, si es que estabas corto, y también era una buena situación para comprar, si es que querías estar largo. El hecho es que teníamos una condición técnica de sobrecompra, pero adicionalmente, teníamos otra cuestión técnica, que esta vez es legal y jurídica, según el cual existía un rumor que, por el cual todos los operadores serían obligados a cerrar sus operaciones cortas. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones? Que si los reguladores bursátiles sacan alguna normativa transitoria por la cual se prohíben las operaciones cortas, esto tiene dos implicaciones. La primera, que los que se quieren poner más cortos, o los que quieren abrir nuevas posiciones cortas, ya no lo van a poder hacer. Ningún broker se los va a permitir, porque en ese momento está prohibido. Y lo segundo, es que los que ya tienen transacciones o posiciones cortas, estas personas serán obligadas a cerrarlas, porque en ese momento ya están prohibidas. Y la única forma de cerrarlas es comprando. Este evento tan particular, cuando me llegó esta información, para mí fue una gran oportunidad de beneficiarme de este tipo de fenómenos, denominados Shorts Squeezy, o cierre de operaciones cortas, o cierre de ventas al descubierto. Condiciones técnicas, desde el punto de vista gráfico, y también condiciones técnicas, desde el punto de vista legal, muy probablemente obligarían, a los que tienen operaciones cortas, a cerrarlas. Y es este fenómeno, lo que impulsaría los precios al alza, con mucha fuerza. Esto no quiere decir, que la tendencia principal de los mercados, se esté cambiando, porque esa tendencia sigue siendo bajista. Pero eso sí, implica una gran oportunidad, con reducido riesgo. Reducido riesgo, porque estaba comprando en sobreventa, y en este caso, estaba comprando dos valores, que son muy fuertes fundamentalmente. Y reducido riesgo también, porque el solo rumor, aunque no se materializase, sí que empujaría a muchos, a cerrar sus operaciones, para no pasar de tener beneficios, a tener pérdidas. El día de hoy, por ejemplo, en España, ya se prohibieron los cortos. Creo que también ocurrió lo mismo, en Australia, y en Inglaterra. Faltaría ver, qué ocurre con los mercados americanos. Pero bueno, ya conocemos un nuevo término, el short squeezy. Recuerda que tendremos, una nueva emisión en vivo y online, a través de nuestro canal de YouTube, este próximo domingo, ofreciendo nuestra visión, acerca de lo que está ocurriendo, en los mercados. Esta reunión es muy importante, no se la vayan a perder, es gratuita, solamente tendrán que estar, a las 8 de la noche, en nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Y recuerden también, que ya se acerca, el 21 de marzo, que es la fecha, de la emisión en vivo y online, de nuestro seminario, Cómo invertir en bolsa, para no expertos. Ya solo quedan, las últimas plazas. Si te quieres entrenar conmigo, si quieres aprender de mi mano, y si crees que a mí, me comprendes estos temas, te dejo un link, aquí debajo, te inscribes, y nos vemos el 21 de marzo. Hasta pronto.